En Valladolid se han detectado 6 casos, de esos 6 casos 5 casos, en el que una sí que mostraba la causa o el motivo era la agresión sexual, en las otras se sospechaba. Hay muy pocas denuncias, porque muchas de ellas no saben qué ha pasado, y ante no saber qué ha pasado y estar desorientadas, etc. ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes. Para evitar precisamente que haya más víctimas de este tipo y para formar y sensibilizar a la población, el Ayuntamiento de la Capital va a llevar a cabo una campaña en contra de la sumisión química titulada que no te anulen. Bien, enseguida les vamos a contar más detalles de cómo se va a llevar a cabo, pero el día nos deja otros titulares. Los parlamentarios del Partido Popular de Valladolid han valorado hoy el estado de la ejecución de los presupuestos en la provincia que contempla el Gobierno de España. La ejecución presupuestaria de los presupuestos generales del estado en Valladolid es de un escaso 12,10%, es decir, una cantidad muy escasa para una cantidad ya escasa que se había presupuestado para nuestra provincia. El aparcamiento, el techo, los saneamientos o el equipamiento interior son obras de mejora que se están realizando en las instalaciones de la Jefatura de Policía Municipal de Valladolid. Es la segunda fase de un proyecto de reforma que ya era necesario. Elaboran limonada, realizan cursos de primeros auxilios, son algunas de las actividades que organiza Cruz Roja en el medio rural, en este caso en Peñafiel. Durante todo el año van dirigidas a pequeños y mayores, también tratan de fomentar el voluntariado. También habrá tiempo para la información deportiva de la mano de Eduardo Blanco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? En Valladolid se enfrenta ya a los últimos encuentros de pretemporada. Eso es, dos tan solos antes de que los puntos empiecen a ser los protagonistas. Serán en el partido ante el Villarreal, pero la preparación será la gran protagonista del partido, tanto de mañana como de pasado mañana. A partir de lo que recuerden, el de la Lacho, el del trofeo, podrán seguir aquí en directo en la retransmisión de la 8 Valladolid. Son los dos últimos amistosos antes de que la Liga se asome. Hablaremos de ello en el tiempo de formación deportiva y también hablaremos del mundo del balonmano, porque esta mañana Balonmano Aula y Caja Rural Zamora han renovado el compromiso que les vuelve a ligar de cara a la próxima temporada y por el cual la entidad cajera seguirá siendo el principal patrocinador del equipo femenino de Balonmano de Valladolid. En cuanto al tiempo, mañana viernes las temperaturas máximas podrían darnos un ligero respiro. No mucho, pero lo suficiente para que se desactive el nivel amarillo. Mientras, los valores mínimos también serán más llevaderos y se mantendrán por debajo de los 20 grados. La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, junto con el Consejo Local de la Juventud y el Ayuntamiento de la Capital, han lanzado una campaña para prevenir la sumisión química en zonas de ocio. Darán charlas formativas y si los problemas de abastecimiento no lo impiden, el consistorio comprará 5.000 tapas para vasos de cara a las próximas fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Que no te anulen. Esta es la nueva campaña de prevención tras haberse confirmado ya seis casos de sumisión química con el nuevo método del pinchazo en Valladolid. La campaña lo que pretende es, ante cualquier duda que pueda tener una persona de que ha sido víctima, que pida ayuda, que pida ayuda, y que los demás, los que lo ven, de alguna manera no sean cómplices. Tendrá tres ejes de actuación repartidos en charlas informativas, formación en espacios jóvenes y hosteleros y también en colegios e institutos. La mayoría de los jóvenes de este país se están formando en educación afectivo-sexual a través de la pornografía. Solamente cuando todos, toda la sociedad, tenga claro que tiene que tener respeto y que todo el mundo es igual, independientemente del sexo, independientemente de la situación que tenga cada uno, seremos capaces de respetar. El objetivo no es crear alarma social y tampoco generar miedo de cara a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Los puntos morados seguirán presentes en la calle Santiago, Moreras y la Cúpula del Milenio. Además, ahí ofrecerán tapas para los vasos, para evitar así que se vierta en sustancias en las bebidas. Un cartón rígido, para que no se puedan incluso pinchar, y que puede valer para dos tipos o tres de vasos. Si hay bares que nos demanden tener tapas para tenerlas ellos y poderlas ofertar, se les proporcionará. Pero no va a ser una medida que vayamos ni a imponer ni que sea generalizada. Insisten que la recomendación, en caso de que alguien sienta que ha sido objeto de estas prácticas, es denunciar y acudir de inmediato acompañada al hospital más cercano. Y de cara a los próximos festejos de la Virgen de San Lorenzo, que comenzarán el próximo 2 de septiembre, ya se ha iniciado la instalación del alumbrado en el Real de la Feria. Cerca de 48.000 luces decorarán calles, arcos y carruseles. Los horarios de encendido se establecerán cuando se conozca cómo va a afectar el decreto del Gobierno de España sobre el ahorro energético. Debido a la sequía en Arroyo de la Encomienda, tienen restringida la captación de agua del río. Solo pueden hacerla los días pares. Además, han tenido que reorganizar el cronograma de aspersión en el municipio y han reducido los tiempos de riego. El Ayuntamiento de Valladolid activa de nuevo el plan preventivo por contaminación por ozono tras superarse durante tres días consecutivos los valores máximos. Si se supera este valor durante los próximos tres días, se deberá activar la situación 2 de aviso con las consiguientes medidas en la reducción del efecto del tráfico, como restricciones en determinadas áreas o la reducción de la velocidad, así como la promoción del transporte público. Las previsiones meteorológicas es que las altas temperaturas se mantengan durante esta semana, por lo que es posible que este episodio se mantenga hasta el domingo si no disminuyen las emisiones contaminantes. Se recuerda a la población, en especial a personas sensibles, que pueden aparecer síntomas como irritación de ojos, dolor de cabeza o dificultades respiratorias. Y se recomienda no realizar ejercicios de alto rendimiento durante las horas centrales del día. La ejecución presupuestaria del Gobierno de España en Valladolid este año apenas ha superado el 12%, un escaso porcentaje que critican los parlamentarios del Partido Popular. Denuncian que ocho ministerios con partidas asignadas a proyectos en la provincia no han iniciado ninguna ejecución y otros cinco han invertido 113.000 euros de un presupuesto inicial de 13 millones. Transportes dicen que es el que más ha cumplido con un gasto de 4,5 millones en la A11 y otros 3,5 millones en la conservación de las carreteras. Las críticas se han centrado también, una vez más, en la paralización de la Ciudad de la Justicia. La principal infraestructura, como bien sabéis, que tiene la provincia de Valladolid pendiente, que es la Ciudad de la Justicia, pues también la ejecución ya era una partida muy escasa de 100.000 euros y la ejecución es cero euros nada. Lo único que hemos sabido en el día de ayer es que el Ministerio de Justicia ha pedido documentos. Yo no sé qué han hecho desde el mes de enero hasta el mes de agosto. Parece que les han entrado las prisas porque ya no podían negar más la realidad. Han tenido que apoyar esa moción en el Pleno Municipal reclamando fondos para la Ciudad de la Justicia, pero la realidad es que ahora mismo el compromiso del Ministerio de Justicia con el Campus de la Justicia de Valladolid es ninguno porque hay cero euros ejecutados. Las instalaciones de la Jefatura de Policía Municipal de Valladolid de la Avenida de Burgos están en pleno proceso de remodelación. Las obras se encuentran ya en la segunda de las tres fases contempladas. Los trabajos incluyen la renovación de los saneamientos, del aparcamiento y también la mejora del equipamiento interior. A finales de los años 80, el Ayuntamiento de Valladolid adquirió el edificio de la antigua fábrica de metales ubicado en la Avenida de Burgos y desde entonces se le ha dado un servicio policial. Su última reestructuración fue a finales de los años 90. Ya le tocaba, ya era momento de darle salida, sobre todo por el tema de las aguas del tejado, que era lo más preocupante para no tener problemas en el interior de las aulas y de las salas. Las reparaciones en el tejado se realizaron en la primera de las tres fases con las que cuenta la rehabilitación del edificio. Ahora se está acometiendo la segunda fase. Estamos ya metidos, ya inmersos en la segunda fase, que es el patio, el saneamiento, todo lo que es el parking y el final de esa segunda fase va a ser lo que sería el revestimiento de la fachada del edificio interior. Y ya por último, que ya será supongo que para el año que viene, haremos la parte interior del edificio, todo lo que es la zona de la academia, la zona deportiva y todos los interiores que quedan por resolver. Este no es un edificio cualquiera y por este motivo las obras que se están realizando dentro del mismo condicionan el trabajo de los policías. Cierta incomodidad porque nos modifican los accesos y tenemos que adaptarnos, nos hace tener un servicio de seguridad un poquito más amplio para poder dar la cobertura de que necesita este edificio, que no deja de ser policial y bueno, te vas adaptando, te tienes que acostumbrar porque las obras es para el largo tiempo. La tercera fase se acometerá a lo largo del año que viene y de esta manera quedará renovado el edificio de la Jefatura de Policía Local de Valladolid. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 35 años que carecía de antecedentes como presunta autora de un delito contra la salud pública. Realizando un control de tráfico minorista y consumo de drogas en un establecimiento de hostelería, los agentes requisaron a la propietaria del negocio una bolsa con más de 48 gramos de espiz y otra con 7 gramos de marihuana, además de una balanza de precisión y más de 1.500 euros en metálicos. La arrestada, tras declarar ante la autoridad, ha quedado en libertad con cargos. Cerca de 900.000 euros va a invertir la Diputación de Valladolid para que los habitantes de los municipios que no cuentan con cajero automático puedan obtener dinero en efectivo. La empresa Prosegur se encargará de llevar este servicio a 175 pueblos de la provincia. En aquellos que tienen un tamaño inferior a 125 habitantes irá una vez al mes, en los municipios de más de 125 habitantes dos veces al mes, recordando que son en aquellos municipios o que no tenga cajero o no haya entidad financiera para la retirada del efectivo. No es un cajero de tu entidad, el cajero lo da una empresa que es Prosegur, que tiene un acuerdo con otra entidad financiera y lo que tenga el banco final con el cliente es lo que determinará la comisión. Para ofrecer alternativas de ocio a los más jóvenes en el medio rural, Cruz Roja está llevando a cabo talleres en distintos municipios de la provincia. En Peñafiel hemos visto cómo elaboran limonada, pero también cómo imparten cursos de primeros auxilios. Encontrar actividades de ocio en el medio rural no es tan habitual como en la ciudad. Por eso Cruz Roja organiza algunas iniciativas en la provincia. El objetivo es enseñar a los jóvenes en el medio rural que hay otras alternativas de ocio, aparte de concienciarles y ofrecerles formas de ocio, evitar que caigan en el consumo del alcohol o en actitudes un poco nocivas para su vida. Estos talleres se llevan a cabo durante todo el año en distintos municipios. Entre las actividades se incluye un curso de primeros auxilios, como este de Peñafiel. Pues hemos aprendido a reanimar un corazón y hacer el boca a boca. Y ahora vamos a hacer bebidas con esprimedores, con limón y lima, sin alcohol. Nos están gustando muchos porque son muy interesantes. Son muy chulas porque aprendemos cosas nuevas. Me lo paso muy bien. Algunas actividades no solo están orientadas a los niños, sino también a toda la familia. Muy bien que aprendan cosas básicas y que puedan reaccionar en un momento difícil. Me parece, vamos, pocas las actividades que se hacen de este estilo. Otro de los objetivos que persiguen es promover el voluntariado entre los jóvenes. Lo hacen mediante la sensibilización y concienciación de los problemas y necesidades en el medio rural. Las veladas de jazz en Bohecillo cumplen 16 años y regresan los sábados 6, 20 y 27 de agosto. En el Parque del Tejar sonará jazz clásico, swing, fusión y gypsy jazz. Los conciertos comenzarán a las 10 de la noche y la entrada será libre. Las veladas de jazz de Bohecillo cumplen 16 años. Y aquella semilla ha dado su fruto, se ha convertido en un árbol gigante de 16 años ya. En estas noches que se desarrollarán los sábados 6, 20 y 27 de agosto, se acercará el jazz al gran público. A lo largo de estos 16 años siempre hemos tratado de traer un jazz accesible, fácil de entender. Siempre siguiendo la premisa de que todo aquel que se acerque a estos conciertos pueda disfrutar de ellos, este es el cartel de esta edición. El primer grupo es Tara and the Jazz Bones, es un septeto que viene el día 6, el sábado día 6. Y es un grupo que se asienta en lo que es la música del swing. El día 20 viene un grupo de Bolivia que está de gira por Europa, Carlos Fischer Band. Y por último, el día 27, tenemos a Mail, que es un grupo de Jazz Manous, dirigido por Raúl Márquez. El Jazz Manous es un jazz vinculado a la música francesa de origen gitano, también le llaman el Gypsy Jazz. Todos los conciertos comenzarán a las 10 de la noche y tendrán lugar en el Parque del Tejar de Bohecillo. Ya sin limitaciones y con la entrada libre, este año la organización espera récord de asistencia. La Escuela Municipal de Música de Valladolid ha convocado pruebas de acceso para poder formar parte de la banda y del coro. Se realizarán los días 12 y 14 de septiembre, pero hay previa inscripción que pueden hacer ya a través de su página web. Durante este curso la banda ensayará dos días a la semana y el coro tendrá un ensayo semanal. Lo que queremos es que se vaya incrementando cada vez más el número de componentes y las personas que componen la banda. Hay algún instrumento que siempre tenemos algún problemilla y entonces la idea es que cada día los chicos y chicas de Valladolid, gente mayor, van desde los 8 años hasta los casi 80 que tenemos en la banda, pues participen de una actividad que cada vez está teniendo más prestigio y que yo creo que es importante para nuestra ciudad. Nos vamos, ya está aquí Eduardo Blanco preparado con toda la información deportiva. Ustedes que disfruten de lo que queda de día. Adiós.